Estamos entre casa acá en Carlos Paz, en Carlos Paz Televisión. Yo antes que nada quería agradecer a Coti, a los Metrevian, a vos, por toda la contención en este momento tan difícil que fue para la familia Minardi haber perdido a mi mamá. Pero bueno, hace ya 16 años que hago un programa de protagonistas de resiliencia y ustedes, todos los protagonistas con las historias de vida, me enseñaron a ser resilientes. ¿Qué significa? Mi mamá ha pasado por la sala de terapia intensiva en una clínica, no importa el lugar, no estamos, digamos, criticando a los profesionales médicos, a las enfermeras, todo lo contrario, sino sí la modalidad de terapia intensiva. Ella ha pasado, ha transitado muchos días por la terapia intensiva y ha tenido dos ataques de pánico. Ella era escritora, cuando salió de la primera vez de terapia intensiva, por suerte con vida, con la esperanza de poder recuperarse, me transmitió de que ella, como buena escritora, repito, quería hacer un libro sobre esa experiencia porque era muy fuerte, muy inhumanizada la terapia intensiva. Yo le dije, bueno mamá, yo te voy a ayudar, desde mi lugar de periodista te voy a acompañar. Luego mi mamá falleció en la sala de terapia intensiva. Por supuesto no era nuestra intención, no nos quedó otra, pero también ante eso me quedó, me quedó en el alma, me quedó en mi memoria, todo lo que fue la imagen de mi madre, lo que transitó, las personas al lado, los familiares. Me empecé a informar a través de un gran profesional que tenemos en Córdoba, que es el doctor Peca Soriano, que es un doctor que tiene más de 30 años de experiencia como jefe de la sala de terapia intensiva del Hospital de Urgencias. Él ha escrito ensayos, él ha escrito libros sobre la muerte digna. Bueno, la verdad que empecé a darme cuenta que el mundo era mucho más grande de esa sala de terapia intensiva en ese momento, que teníamos a nuestros familiares ahí, que algunos se mueren, no resisten, y otros pueden llegar a contar la experiencia porque se han recuperado. El Proyecto Lina, que se llama Proyecto Lina, es el seudónimo de mi mamá, de sus escrituras, de sus bocetos literarios, tiene que ver con humanizar la sala de terapia intensiva y que sea ley, no que sea un libro de estos escritores que tanto tienen para darnos y es algo tan dulce y tan bueno lo que nos traen. No, que sea ley y que esto se acompañe en todas las salas de terapia intensiva, por lo menos de la provincia de Córdoba. Que sea la sala de terapia intensiva como si fuese un hogar de estas personas. De que a cada persona, por ejemplo, se le dé la posibilidad de que pueda saber, Sofi, el tiempo. O sea, no tienen ni idea del tiempo, se pierden en tiempo y espacio. Por eso los ataques de pánico y por eso es que no se recuperan realmente de todo, salen de la terapia intensiva haciendo otras personas. Entonces, una de las propuestas con el doctor Peca Soberiano, repito, que me está avalando a nivel científico y con toda su experiencia, porque yo sola no lo podría hacer, al proyecto Lina, es un reloj en la sala de terapia intensiva donde estos pacientes, que muchos de ellos tienen conciencia, sepan la hora mínimamente. O sea, no es nada imposible en el nivel logístico que se pueda hacer. Después, que cada paciente, esto fue del doctor Peca Serena, que hace más de 30 años viene transitando por esto y, bueno, logramos los dos unirnos para poder hacerlo. Una foto del paciente, ubicada, que se lo van a dar los familiares, ubicado en la cama de terapia intensiva, pegada con el nombre del paciente, una foto del paciente cuando estaba bien de salud, para que también el médico tenga el objetivo de poder brindarle a la familia y al paciente la posibilidad de que cuando ese paciente estaba bien de salud, de que recuerde en ese momento para poder ser devuelto de la misma manera a su hogar y con el nombre. De que no lo llamen por la cama 5, cama 4, sino que esa persona tiene su nombre y ha tenido una vida. Esa persona se llama Norma, como mi mamá, Norma Lina, o se llama Claudio, o se llama Eduardo, puede ser tu padre, puede ser un hijo, y tiene un nombre esa persona. Después también estamos implementando, el proyecto ley tiene que ver también con el concepto de la obligación de que el médico tenga la obligación de informarle al paciente y también a los familiares, de manera constante, no una vez al día, sobre el estado del paciente, porque a lo mejor el estado del paciente puede mejorar de un día para el otro, de un momento para el otro que se fueron los familiares muy preocupados. Bueno, que le mande un mensaje, lo que sea, para que le diga, mira, ha evolucionado, y si se está por ir, que por favor le informe para que ese familiar pueda estar al lado de su hijo, de su padre, repito, de esa persona que tanto aman, en el momento de su muerte. Después también de que haya plantas en la sala de terapia intensiva, haya plantas para que también, repito, sea un lugar más parecido a un hogar, de que las salas de terapia intensiva que sean nuevas, tengan luz, luz, luz natural, para que los pacientes también puedan saber, repito, si es de día, de noche, porque son muchas las horas que están ahí y solos, muy solos. También que haya una fuente de agua, la fuente de agua es sinónimo de energía, sinónimo de lo que es la naturaleza, que nosotros al final venimos de la naturaleza, para que también los enfermeros y los médicos y también los mismos pacientes sientan ese poder, esa fuerza de la energía. Y también de que los pacientes y los familiares, también los médicos, recuerden que hay una ley. Esa ley, que no lo sabíamos, yo no lo sabía tampoco, ahora me entero, significa de que vos tenés el derecho, como paciente y como familiar, de poder recibir todos los cuidados paliativos de la terapia intensiva o no, o podés elegir no tenerlos. ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque el médico tiene la obligación de mantener con vida al paciente, pero si ese paciente tiene una enfermedad terminal, ese paciente va a recibir una sonda para alimentarse, va a recibir suero a través de una aguja, etc. Que a lo mejor ese paciente terminar no lo quiere, quiere terminar sus días en su casa, al lado de sus familiares, tomándole la mano y de que sea de una manera diferente su muerte. Bueno, los familiares tienen el derecho, hay una ley que los avala, de que lo pueden elegir. Y el médico también no va a tener ningún problema si deja que eso pase. Esa ley va a estar en, la idea del proyecto de línea si se hace ley, ese proyecto de ley, que repito, ya es una ley, lo que estoy hablando yo, de esta ley del derecho familiar y del paciente, va a estar ubicada en la fotocopia de esta ley, en la sala común, en la sala de terapia intermedia y en la sala de terapia intensiva. Y mucho más que eso, pero bueno, ya está redactada del todo, estamos esperando, han sido muchas las reacciones, como ustedes han podido ver en el Facebook, hay una necesidad tangente, una necesidad de la gente de poder ser escuchada, porque terapia intensiva no está humanizada.